Hola, buenos días. Hoy amanecimos con Marte directo. ¿Qué quiere decir esto? Marte estaba en movimiento retrógrado, haciéndonos como que aguantarnos esas ganas. ¿Marte qué es? ¿Quién es Marte? Pues Marte es el que representa la masculinidad y su casa regente es Aries, entonces es el yo, toda su máxima expresión. Pero Marte ahorita está opuesto a ese yo, está en el nosotros, en Libra. Y ahora comienza su movimiento directo hacia ver qué fue lo que aprendió cuando estaba en retrógrado y ahora a ponerlo en práctica, pero ¿cómo? Con las relaciones. Entonces Marte va a mover toda esta semana las relaciones del zodíaco. ¿Por qué? Porque Marte se ocupa de eso que nos da fuerza y en un signo opuesto donde su yo no está brillando en toda su expresión, sino simplemente está en el nosotros. Entonces, Aries, para ti esta semana va a ser una semana con muchísimas pruebas, con muchísimo movimiento. Vas a estar así como que perdidito, como que aquí no me siento nadando bien. Entonces, tienes que ver, replantearte qué está pasando con tus relaciones. Tauro, Tauro, vas a estar muy cómodo en las relaciones cómodas, vas a tomar decisiones importantes que te digan, pues, como que sí me quedo con ella o como que sí lo intento. Géminis, para ti esta semana también va a estar así con el sol que ya va a entrar, entonces vas a estar brillante, vas a estar claro con las ideas a flor de piel, decidiendo. Y Cáncer, pues Cáncer va con Júpiter en tu casa, vas a estar muy expansivo, te vas a dar cuenta de muchísimas cosas en la pareja. ¿Qué quieres arreglar? ¿Qué quieres determinar? Ahorita es el momento de poner las cosas en claro, de decir, pues, bueno, lo que yo quiero es esto. Y vas a tener la expansión de hacerlo. Leo, pues, Leo, a ti te viene muy, muy bien esta aplicación que tenemos esta semana, porque vas a estar activo, directo, impulsivo, dando brillo y brillando tú mismo. Libra, en este momento en que Marte está en tu casa tomando las decisiones, viendo, tú también vas a decidir. Esta semana va a ser una semana de decisiones, una semana en la cual vas a estar tomando decisiones de si sirve esa relación o si no sirve, si vuelves atrás o si no vuelves. Virgo, que allí lo brinqué, pues, Virgo, vas a estar bastante dispuesto a escuchar, dispuesto a ser escuchado también. Vas a estar entregado, entregado en el proceso. Scorpio, esta semana para ti va a ser de aprendizaje. Vas a darte cuenta de lo que has aprendido cuando Marte estaba en retrógrado. Entonces, te vas a dar cuenta de los detalles, te vas a dar cuenta de esas pequeñas cosas que tal vez en ese momento no prestaste atención, pero que ahora te impulsa. Sagitario, es importante, Sagitario, ya parar el juego. No es el momento de jugar, es el momento de determinar. Si lo quieres en tu vida, pues, dile, dile, esto es lo que quiero. No juegues, no esperes, no tientes, no dejes las situaciones en que la otra persona adivine. Di lo que quieres y ponlo en práctica. Capricornio, esta semana para ti será grandiosa, Capricornio. Esta semana es de transformación, de lucha, de renovación. Va a ser una semana de limpiar el clóset, una semana de salir de las cosas viejas, una semana en la que vas a estar dispuesto tanto a ceder como a que cedan los espacios. Acuario, esta semana para ti, con esa luna entrando en tu signo, te va a dar un aspecto meditativo, profundo, decidido. Y para ti, Pisces, esta semana también va a venir de autoanálisis, de comprensión de ti mismo, para en ese darte a ti mismo, vas a ser capaz de dar a los demás. Entonces, esto es todo lo que tenemos para los signos del zodíaco esta semana. Pero recuerden, los astros inclinan y tú determinas.